Saludos, mi gente. Me encuentro con Alexander Charlie Maldonado, que se encuentra en el estado de Texas, vía virtual, ¿verdad? Charlie, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, hermano? Mi hermano, gracias a ti, primero que todo, por darme la oportunidad y por exponernos a nosotros, los atletas de fundismo de Puerto Rico, en tus páginas, en tus redes. Hermanos, gracias a Dios, súper bien me siento. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Estábamos hablando ahorita, me dijiste que entrenaste hoy, cuéntame, hiciste 11 kilómetros y después gym, ¿eso está fuerte? Sí, le di por la mañanita 11 kilómetros y gimnasio para por la tarde otra vez volver a darle un poco más. Está bueno, está bueno, esa doble tanda, eso es fuerte, ¿verdad? El que corre sabe que hacer doble tanda, sea gym, sea correr, correr dos veces, es mortal. Sabe que eso después tiene sus beneficios, tiene sus frutos porque es fuerte. Así mismo, ¿no? Y cuando uno está cansado es peor. Se siente a veces. Claro, sí. Así mismo es, así mismo es, que no siente las piernas, no siente aire fuerte. Bueno, Charlie, cuéntame, ¿a qué edad tú comenzaste a correr en el pueblo de Utuado, verdad? Tu pueblo, Utuadeño, como los grandes corredores Luis Collazo, Peco González, ¿a qué edad tú comenzaste a correr? Mira, yo comencé a correr cuando tenía como 17 años, eso fue como el cuarto año. Yo empecé a correr bien tarde. Yo lo que hacía era jugar baloncesto, pero ¿me entiendes? Por la estatura, pues uno sabe hasta dónde uno va a llegar. Y por la estatura, pues no tenía mucho break. Y un día participé en un fit night y corrí sin entrenamiento. Eso fue, tú sabes, como uno hace, a lo loco. Una semana antes entrené un poquito y me fui a correr, me fui a correr un 3.000 metros, creo que fue, y llegué segundo sin entrenamiento. Y de ahí me vieron, me vio un atleta Utuado y me empecé a entrenar poco a poco. Wow, así que tú jugabas baloncesto, ese es lo que se basa más en mi página, ese es mi deporte favorito. Jugabas en el polo Utuado y decidiste ir a esa carrera sin entrenamiento que es de admirar. Porque muchas veces cuando uno está en la high le dicen vamos a llevar al equipo baloncesto, el equipo voleibol a un a un evento de atletismo, pero sin entrenamiento, porque donde yo estudiaba pasó lo mismo. Que si a lo mejor uno le dan ese entrenamiento desde pequeño, uno va y está mejor preparado, ¿me entiendes? Ese ese primer atleta que te, ese primer entrenador fue Misael. Correcto, Misael Maldonado. Misael, el gemelo. Y entonces empezaste con él en cuarto año. Empecé cuarto año con él. Y cuéntame cómo fueron esas primeras experiencias en tener un entrenador, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú jugar baloncesto a ir a entrenar atletismo, pero con un entrenador que es, ¿verdad? Diferente. Pues hermano, como todo, este comencé como, como uno, pues, uno sin conocimiento, con pantalones allá abajo, en las rodillas, este, las zapatillas no eran las mejores, eso y poquito a poco, pero fui aprendiendo, los veía a ellos, entonces iba Luis Collazo a la pista, veía Luis Collazo, que para ese tiempo, pues, era la admiración de nosotros. Y ya uno fue aprendiendo y fue cambiando poco a poco la motivación, ¿me entiendes? No trataba yo empezando, me quería ir con ellos, rápido me engañaban, que no, que todo era a su tiempo, entonces me mandaban suavecito y nada, poco a poco aprendiendo, uno, uno se, uno los miraba a ellos y uno quería ser como ellos, pues, seguimos un poquito a poco. Claro, claro, sí, porque en ese momento Luis Collazo estaba en el apojo de su carrera, era el mejor corredor de Puerto Rico, uno de los mejores de la historia, que tú lo veías y te decías, ah, guau, yo quiero ser como en él, pero en este deporte, ¿sabes? Hay que ir por etapas, ¿me entiendes? Que no, no podías a lo mejor entrenar con él ese momento, porque no, te iba a sacar las patas, ¿me entiendes? No, ese, ese hombre iba ahí a la pista primero, que estaba casi una hora saludando a todo el mundo, este, porque, pues, su humildad y, y llegaba allí, estaba casi, pero cuando decía entrenar, eso era casi a cuatro, casi siempre era cuatro flas, por afuera de la pista, y si te le metía al medio, te llevaba en gelado, porque iba tan rápido que, que era, había que dejarle el espacio. Dejarle el espacio, guau, cuatro flas, guau. Bueno, me estaban contando que a esa edad ya, cuando eras chamaquito en, en la escuela superior, eh, tú ganabas casi todas las carreras de esa edad, ¿verdad? De los primeros, este, te destacaste, te destacaste mucho en esas carreras juveniles, las dominabas en tu pueblo de Utuado, ¿cómo se sentía eso? Mano, súper bien, este, no tenía que al principio, ¿me entiendes? Al principio se me hacía un poco difícil, porque ya habían, ya habían atletas, o sea, jóvenes, ya, que estaban, ya se habían desarrollado, entonces, pues, ya ellos estaban en, de lleno en el atletismo, y eran, pues, eran los corredores que uno, que uno decía, pues, tengo que entrenar para ganarme ese corredor, y, y con el tiempo, con el tiempo, mientras uno seguía entrenando, que uno seguía viendo los cambios, pues, ya cuando pasé de Utuado, que, o sea, que casi siempre dominaba en Utuado, o, o llegaba por el segundo en Utuado, en mi edad, pues, ya uno, ya uno no se fijaba mayormente en los del pueblo de uno, uno mayormente lo que buscaba era ganarse los de afuera, los de otros pueblos, y, y para ese tiempo habían, habían buenos corredores, que, que había que guayar con, con esos chamacos. Claro, claro, sí, es que, en Puerto Rico, la verdad, que hay muchos buenos corredores, esa es la verdad, a lo mejor no, no tiempos así, ahora mismo, como se están quejando los, claro, el comité de fundismo, no, a lo mejor no hay tiempos de, para un olímpico, pero de que hay buenos corredores, los hay, y siempre salen jóvenes que corren duro, esa es la realidad, tú vas a las carreras y los ves, pero me acuerdo, me acuerdo de ti, bien chamaco, este, cuando iba a las carreras y te veía siempre bien chamaquito ahí, entre los primeros, y siempre batallando, y como te dices, guayando, y entre los primeros. También llegaste a entrenar con Luis Collazo, ¿verdad? Luego de, de Misael, cuéntanos sobre eso. Sí, ya cuando, cuando estuve con Misael, alrededor como de un año más o menos, cuando ya entro a la UPR de Uruguay, a la universidad, a, a todo esto, a todo esto, cuando yo voy a salir de cuarto año, yo recibo oferta de Río Piedra, de la Yupi. De la Yupi, la Yupi, a mí me había ofrecido para, para que corriera con ellos, y me escuché a los padres, y pues, tomé, tomé, o sea, me dejé llevar por mi papá, y tomé la mala decisión de quedar, quizás la mejor o la mala, de quedarme en, en Utuado, en la UPR Utuado. Entonces, pues, ahí entreno con Luis Collazo, y, bueno, y mejoré también, me sirvió de, me sirvió de, 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 de entrenar como entrenador. Oye, pero, te quedaste en Utuado, pero también te quedaste en tu pueblo, ¿sabes? Que, que no está mal, ¿me entiendes? No fue que, que te fuiste, a lo mejor si te ibas para Río Piedra, iba a estar solo por allá, acá te quedaste en tu pueblo, Utuado, que conocías a todo el mundo, eso a lo mejor también te benefició, que tenía sus pros y sus contras, ¿me entiendes? Que, ahí tú decidiste y tomaste decisión, pero. No, sí, y, y mucho más cómodo, porque, pues, por un lado, pues, tienes razón, este, entrenaba, o sea, estudiaba, este, cogía las clases cuando llegaba, entrenaba, ya cuando llegaba a casa, pues, tenía la comida hecha, mami, ¿me entiendes? Que, no es lo mismo que si me iba para Río Piedra, yo llegaba, un ejemplo, al hospedaje, y tenía que yo hacerme la comida, yo lavar la ropa, cuando tú vienes a ver, ¿me entiendes? Son más responsabilidades para ese tiempo. Claro, claro, sí, son muchas más cosas, estás, si te quedaste en tu propia casa, estás en tu casa, que no es lo mismo que estar solo, tú conoces el ambiente, dónde vas a entrenar, todo eso, ¿sabes? Tiene sus beneficios, tiene sus beneficios. Entonces, cuando tú entrenaste, cuando Luis Coyazo te entrenaba, ¿tú llegaste a entrenar con él, o solamente él te decía, este es el entrenamiento, o tú llegaste a entrenar con él ahí, de tú a tú? Era bien raro que nosotros, que pudiéramos entrenar con Luis, porque, ¿me entiendes? Luis todavía como quiera estaba corriendo, para ese tiempo no había tenido su situación, ni eso, y él estaba corriendo para ese tiempo, entonces, él mismo, él mismo hace un sacrificio, él mismo entrenaba como a las 3 de la tarde, mucho más antes, para entonces, por lo menos, por lo menos poder estar con nosotros allí, que de entrenar con él, pues, creo que como dos veces dimos unos tirones, pero, tú sabes, el gismo, el gismo de él era muy salvaje para nosotros. Sí, sí, claro, él estaba chacho en su pick, y, pues, es otro tipo, ¿verdad?, de competencia, como quien dice, porque él estaba entrenando para otros eventos también, eventos más largos, en la LAI no se corre medio maratón ni nada de eso, ¿me entiendes? Y, ¿cómo te fue en la LAI representando a los UR Utuado, ¿verdad?, a tu pueblo, que yo sé que tú lo amas mucho y eres orgulloso de ser de Utuado. Mano, en la LAI, lo que pasa era que yo competí solamente 5.000, todos los años 5.000, yo competí tres años de ello, un año yo lo tuve por lesión y no lo participé, y yo corría solamente 5.000 metros y 1.500, porque a mí el 10.000, a mí no me gustaba, y nunca lo intenté, porque era un 5.000 y me aburría de dar tanta vuelta a la pista. Entonces, yo, el 1.500 me gustaba, el 800 también, pero eran carreras que eran muy rápidas, uno tenía que enfocarse y prepararse para esas carreras. Entonces, yo era fondista como tal, y no me gustaba, no me gustaba el 10.000 porque era aburrido, y el 1.500 y el 800 no podía bajar tanto entrenamiento para correr esas carreras, cuando ya habían, ya habían atletas que, que ese era su evento, que se hacía, pero en 5.000 metros, llegué a correr 16 bajitos, llegué a ser, creo que fue 16.9, por ahí 16.10, llegué a coger para esos tiempos, pero tú sabes, para ese tiempo estaba, había mucha, mucha liga, estaban casi todo el mundo ahí cogiendo casi 15 y pico, entonces con 16.10, yo llegué a estar, yo llegué a estar el 17, yo no entré, yo participaba, yo corría el 5.000 metros y en el 5.000 metros los menos que llegué a correr fueron como 16.10, 16.11 por ahí, y ese año, ese año llegué número 17, que fue mi tercer año, número 17, y no entré por un corredor, pero ese año la liga, la liga tenía un montón de atletas, por lo menos la Inter, la Inter solamente tenía los tres clasificaban, cuando tú venías a Bejío Piedra también tenía tres que cogían mejor que yo, y cuando tú venías a la liga estaba, estaba, estaba buena, había que coger. Este, pero, ¿y cuál fue el menos tiempo que hiciste en 5.000 metros en pista cuando estabas en la Lai? Ese, 16.10, yo no, yo no, nunca llegué a correr 15 en pista. Porque me han dicho que en realidad tu mejor distancia, ¿verdad? Me han dicho otras personas que piensan que tu mejor distancia era 1.500, que tú eras sumamente rápido y que esa era tu mejor distancia, que esa era la que más futuro tú tenías. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Es que yo, yo usaba el 1.500 cuando en la Lai y la clasificatoria solamente era 10.000. Entonces había un 10.000 y los demás, no había 5.000 ese día, entonces pues yo utilizaba el 1.500 como para buscar velocidad para coger el 5.000. Pero yo una vez en la Lai, clasificatoria, yo gané un hit, yo gané un hit sin repetir, todo el entrenamiento sin repeticiones. Yo estuve, para ese tiempo yo había, este, había cambiado de entrenador y, y él me tenía todo sin repetir y me envió a esa clasificatoria sin repetición y yo gané ese hit ganándome cogedores de mis 500 ya que estaban ahí, que eran corredores de mis 500. Y yo, si mentiste, yo lo que me sentía era fuerte. Yo no estaba rápido porque yo sabía que yo no estaba rápido, pero la velocidad yo la tenía y lo que me sentía era fuerte. Sí, sí, claro. Ahora, para cerrar, ¿me entiendes? Yo lo que hice fue que el plan de carrera fue salir duro porque, pues, yo tenía, me sentía fuerte, pero yo no tenía velocidad y esos hombres contigo y eso al final cejando me llegaron casi encima. Que sí es anduro. Y, ¿y cuántos fueron los que llegaste a hacer en 1500 en pista? Y antes. Si te digo, te miento. Son, son, eso van años, pero que esas carreras son de tres vueltas y Sí, papi, no y break. 300 metros, ¿verdad? Algo así. Eso es, eso es el tiro y te fuiste. Papi, no y break, de que tú decís, voy a pasar esta vuelta tranquilo para después las otras moverme. No, no, no. Porque si pasas una tranquilo, te sacaron un dron. Tacho, el vivir. Este, ¿y llegaste a competir 800 o nunca? No, 800 no. Pero te gustaba, te hubiese gustado. Sí, es que para mí es el evento más, es que como es el evento más emocionante. Yo lo considero más emocionante. Eso es ahí, a todos switches. Sí, papi. Eso subiste en el disparo, un minuto cuarenta y pico segundos y se acabó. Sí, papi. Eso es, ahí tampoco, y break, de tú decir, voy a pasar tranquilo para moverme en la segunda. No, no, no. Ahí tienes que tirar hasta morirla y por eso en las carreras que tú ves, clasificatoria, Panamericano, Centroamericano, Olimpiada, Mundiales, todo, siempre al final se tiran al piso porque dan el 100%. Sí, pa. Es una cosa bien impresionante. Entonces, tú entrenaste con excelentes corredores de viaje, entrenadores de tu lado, porque empezaste con Misael, que siempre ha sido un gran corredor, luego con Luis Collazo, que es, si no, el mejor, uno de los mejores, y luego pasas a las manos de Peco González, ¿verdad? ¿Cómo fue entrenar con Peco? Cuando, cuando corrí ese 1500, ahí yo había cambiado a entrenar con Peco González. Con Peco, con Peco. ¿Cómo fue entrenar con él? Bueno, yo siempre lo he dicho, o sea, sin quitarle mérito a los otros, a los otros entrenadores, ¿verdad? Pero yo siempre he comentado que mi mejor momento, cuando yo estuve bien ready, fue con, con Peco González. Con Peco. Y esos entrenamientos, imagino que eran de un montón de millas, una cosa exagerada. Es que, es que lo, lo que pasa con, lo que pasó con Peco es que ya yo vengo de Luis Collazo, entonces ya yo venía, yo venía ya con una carga con Luis, y cuando, y cuando Peco me ve, yo empecé, o sea, el cansancio me empezó a atacar a las carreras. Yo entrenaba, siempre Peco me veía, y yo entrenaba súper bien, pero cuando llegaba a la carrera, estaba cansado. Y, y ve, yo, 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 yo no entendía por qué me pasaba eso. Entonces una vez, pues ahí Peco, Peco le comentó a, a un amigo mío, a Montalvo, le comenta que, que, que yo lo que estoy, que es lo que me ves cansado. Y lo que, y nada, y me interesó, o sea, me, le, le dijo que me, me podía, que me ofrece su ayuda, que me podía entrenar, y aconsejarme, y, y yo pasé, o sea, hablé con, hablé con Luis, y eso, y, y me fui a entrenar con, con Jorge Peco González. Y alguna historia que tengas de Peco así, este, que, que nos puedas contar algo que, que, algún entrenamiento, algo que te haya dicho, no sé, que, que se te haya quedado contigo. Aunque sea uno. Peco, es que, Peco era el suicida. Peco nos mandaba, papi, no. No, le voy a decir que, a ver, Peco, Peco nos hacía levantarnos los sábados a las cuatro de la mañana. Eran como a las cuatro de la mañana. Digo, yo me levantaba como a las tres y media por ahí, para estar a las cuatro de la mañana en un, en el correo de Utuado. Y de Utuado salía, ¿no?, hacia la pica de Jaiuya. Y él, él, él nos soltaba en la pica de Jaiuya como a las cuatro y cuarenta, por ahí. Y de ahí salía, ¿no?, en un fondo, este, para ese tiempo corría Paola Rivera, que es la de Utuado, que, que era Utuado, ahí Benares y Guara. Corría con nosotros... Sí, le he entrevistado. Pues, Paola, corría con nosotros un señor más y el gran fútbol. Y nos soltaba desde la pica a Cerro Maravilla, allá a Villalba. Y todo eso es subiendo por ahí Bajiba. Y, Paola, y eso era, eso eran los fondos de los Tavados. Entonces, no, subía, no, y eso era sin agua, sin agua, llegaba, llegaba el tiempo, llegaba el tiempo Paola que, de verdad, yo me enojaba y se lo decía. Y decía, dame agua o me paro. Porque él se creía que estábamos en los tiempos para allá. Y yo le dije, no, Paola, uno tiene que beber agua, pues si uno, a no subiendo uno por aquí, iba, subiendo uno a Gimo rápido, porque Fufi, Fufi era un asesino, Fufi tampoco perdonaba. Fufi te pasaba los primeros dos kilómetros tranquilo, después se iba a coger como si fuera un maratón. Sí, como si fuera una cajera. Hoy para Gimo, vamos a matarnos. Y si yo lo veía en Arecibo, él, 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 tiene que haberse mudado para acá, porque yo lo veía en la margenal donde yo corro. Papi, ese tipo cogía esa margenal. Estuvo un tiempo. Seguía seis veces, decía, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Porque mentalmente es mortal, todo lo mismo todo el tiempo, y él iba rápido, rápido, rápido. Y decía, guau, pero dejé de verlo. Parece que él volvió, corrió algunas carreras, no sé si se mudó o se quitó. No lo he visto hace tiempo, pero sí me han contado que era un abusador también. No, papi, y talentoso. Ese, yo, yo supe que Fufi estaba quitado, 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 y entrenaba, un ejemplo, un mes conmigo, o dos meses conmigo, y me ganaba. En una cajera venía y me ganaba. Y tú decías, guau, pero si este hombre empezó hace poco. Pero era talentoso. Sí, que talento, y tenía esa resistencia que no se le iba, porque tenía un físico de tantos años. Sí, de tantos años, hasta esos sábados, tacho. Este, ¿y qué diferencia eran de entrenar con Luis Collazo y Peco? ¿Qué diferencia tú me puedes decir y similitud, de verdad, si alguna? Bueno. Mano, es que la diferencia es que Luis, como tal, Luis trabajaba repeticiones como en tipo, tipo farlet, tipo tempo, que si, pues escalera, que si, por tiempo, 30 segundos, un ejemplo, a 5 minutos, así, y pues funcionan, pero es lo que yo siempre digo, todos los cuerpos de los atletas no son iguales. No porque, no porque Kichogue entrene y venga Kichogue y me entrene a mí, yo voy a coger igual que Kichogue, o el entrenamiento de Kichogue me va a funcionar. No todos los cuerpos son iguales. Entonces, ese entrenamiento, pues yo entiendo que le funcionaba a Luis Collazo. Y le funcionó a mi Salma Donado, también le funcionó. Que como tal, es un entrenamiento colombiano. Eso, los tempos así, la mayoría de ellos los dan los colombianos. Cuando yo cambio a Peco, pues con Peco era diferente, con Peco era por distancia. Trabajábamos las repeticiones, o sea, por millajes, si vamos a ver, todo era por distancia. Entonces, las repeticiones en pista eran por distancia, tipos escalera, no todo el tiempo se daba lo mismo. Cuando tocaban de kilómetros, pues sí, un ejemplo, 6, 7 kilómetros, pues eran 6, 7 kilómetros. Pero mayormente todo se basaba en escalera. Que si de mil metros a 200 metros, así. Entonces, pues esas eran las diferencias de los entrenamientos de ellos. Ok, ok, te entiendo, te entiendo. Sí que tienen, ¿verdad? Exacto. Que para Luis le funcionaba, pero a lo mejor para, a lo mejor a ti, a otros corredores le funcionaba más el estilo de Peco. A lo mejor a otros le funciona más el de Luis, ¿sabes? Que depende también y tiene que ver mucho con la mente también, ¿sabes? Es bien mental. Pero te entiendo. Claro, claro. Pero como quieras, son los dos grandes, fueron los leyendas y excelente, tienen que tener excelente entrenamiento guardado ahí escrito, porque esos tiempos que hacían no los hace cualquiera. No, claro. Entonces, me mencionaste de la que es un entrenamiento colombiano. Tú llegaste a ir a Colombia a entrenar, ¿verdad? Sí, yo estuve un mes en Colombia, pero eso para... ¿Cómo fue? Fácil. Eso fue como para el 2014, por ahí. Ya yo llevaba como dos años cogiendo. Ok, ok. ¿Y cómo fue correr allí? ¿Cómo fue esa experiencia de estar un mes allí en Colombia? Porque dicen que es bien alto, que se entrena durísimo. Muchos atletas internacionales van allí. Mano, única. Yo estoy loco por volver y no he podido. O sea, por la situación ahora se me hace más difícil. Pero la experiencia es única, mano. A mí, yo viví, yo viré y yo quedé enamorado de ese lugar allá. Mano, sobre los entrenamientos, lo que te puedo decir es que... Tú vas a Colombia y primero desde Puerto Rico nosotros creamos una base. Un ejemplo. Nosotros subimos todo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Colombia tú estás en la altura. Entonces, en la altura, para el que no está acostumbrado, la altura... Nosotros llegamos y yo di un trote, creo que fueron como media hora. Y Gaby, nosotros íbamos a seis minutos el kilómetro y nos sentíamos como si nunca hubieran cogido nuestra vida. Sí, por la altura, claro. Imagina que un dolor de cabeza vestía él. Papi, la presión. Entonces, una vez... Entonces, esa vez, bajamos un poquito el ritmo, bajamos como a cinco flas por ahí. Y conmigo estaba Misael Maldonado y Misael me dijo... No, ya estás metiendo las patas. Es a seis el kilómetro. Y yo me sentía, ¿me entiendes? Yo digo, mano, pero es que a seis el ritmo es muy tranquilo. Y luego de eso yo entendí que los colombianos nos explicaban que como nosotros no estamos acostumbrados a la altura, tú no puedes llegar y entrenar rápido o duro allí como si estuvieras en Puerto Rico. Porque cuando te llega la mitad de la semana, el cuerpo tuyo no se acostumbra a ese cambio. Y es el error que cometen muchos de los atletas de Puerto Rico que van a Colombia. Van a Colombia y llegan y quieren entrenar. Y muchos de los atletas de Puerto Rico han hecho eso. Y cuando llegan, cuando viran hacia Puerto Rico... No... O sea, Colombia no... No les benefició. No les benefició porque dejaron... Se pusieron a entrenar duro desde el principio. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, pero guau, este... Yo estuve en Perú porque los familiares de mi esposa son de Perú. O sea, ella, el papá es peruano. Fuimos allá y cuando llegamos, el caminar lo sentíamos. Sabe, que no me imagino el entrenar. Sabe, tiene que ser sumamente difícil. Dicen que pasa lo mismo también en Denver, Colorado. Ciudades de allá que son bien altas, los jugadores de NBA y de NFL que van allá a jugar, cuando van de visitante lo sienten bien brutal. Así que es real. Yo busqué hace poco, yo busqué para entrenar en Colorado. Ah, ¿de verdad? Irme un mes por lo menos para entrenar en Colorado. Pero cuando tú haces la comparación, es muy costoso comparado con Colombia. Beneficia más ir a Colombia, se te sale más económico. Colorado lo tengo ahí cerca, pero cuando tú vienes a ver, es mucho más costoso. Charlie, te vas después de la pandemia, yo pensaba que hubiera sido antes. Pero entonces, cuéntanos, porque tú estás trabajando rompiendo noche. Y como estábamos hablando al principio, le metes doble tanda a los entrenamientos. Cuéntanos sobre eso, porque es sumamente sacrificado. Mira, yo antes de venir acá, ya yo llevaba sobre cinco años quitado. Yo dejé de entrenar, yo me quité, yo conseguí un trabajo en Puerto Rico. Entonces, pues como yo veía el dinero, ¿me entiendes? Como veía que cobraba, pues dejé de correr, porque hacía más dinero trabajando que corriendo. Y pues la situación, una lesión también, que yo vine con una lesión de un tobillo. Pues yo dije, pues no correrlo, voy a dejar y voy a dedicarme a trabajar. Pues entonces comencé a trabajar y hace como tres años después de la pandemia, pues la situación en Puerto Rico no era la mejor. Entiendo que le damos una oportunidad y viajo hacia Texas. Conseguí un trabajo acá en un almacén de Walmart y viajo hacia Texas. Entonces ahí comienzo lo que es, primero comienzo un turno que es de cuatro de la tarde a dos de la mañana, a veces hasta tres de la mañana. Y es hasta el año pasado, en marzo del año pasado, que dieron el Guatibirí de Utuado. Y yo me puse a ver el live y, mano, no había representación. O sea, lo único que corrió fue Luis Torres y hizo como una treinta y pico para allá arriba. Y, mano, yo vi eso y dije, contra, mano, nadie ha estudiado corriendo ni nada. Y, mano, me motivó. Yo dije, me voy a dedicar, o sea, voy a empezar a entrenar. Yo había engordado, había subido como cincuenta libras. Y yo dije, voy a empezar a entrenar. Sí, eso me dijeron, que bajaste un montón. Sí, yo dije, voy a empezar a entrenar para... ¿Me entiendes? Porque a mí siempre me ha gustado. Yo siempre había las carreras como quiera y todo. Y yo dije, voy a empezar a entrenar para correr el Guatibirí el año que viene. Y así mismo lo hice y a fuerza de sacrificio, ¿verdad? Porque con el trabajo, con el trabajo se me hace difícil. A veces, a veces uno ve, digo, yo no las he visto, pero a veces uno ve como que se sabe, que como que critican a veces los tiempos, no sé si, ah, entrecogiendo tanto, que haciendo tanto, que en mis tiempos yo hacía tanto. Pero nadie sabe, pues, por lo menos yo trabajo compiendo noche completo. Yo entreno, yo salgo a las dos de la mañana, un ejemplo, a veces hasta las tres, y duermo dos horas para levantarme en la mañana, darle la sesión de por la mañana, llego, desayuno fuerte, me acuesto dormir tres horas más para levantarme a la una, porque ya a las dos tengo que entrenar otra vez, porque entro a las cuatro. Entonces, cuando tú vienes a ver, el tiempo de recuperación son como cinco horas lo que yo recupero de entrenamiento, entre entrenamiento. Y ya cuando llego al trabajo, eso es parado, parado toda la madrugada. O sea, yo cojo mi break de 20 minutos, pero es parado toda la madrugada. Que cuando tú vienes a ver, es un sacrificio que si, que puedes decir antes, pero si yo me dedicara full al atletismo, yo estuviera cogiendo tiempo buenísimo. Pero yo no, ¿me entiendes? Yo tengo una familia ahora, yo no me puedo dejarle toda la responsabilidad a mi esposa para yo ponerme a entrenar full completo en el atletismo, porque no es lo que me trae el dinero. Claro, claro, sí. Sabía que trabajaba con Viendo Noche, pero no sabía que a ese nivel, porque estás diciendo que tienes que correr. Entonces, tempranísimo, con el sol que hace en Texas, una calor increíble, ¿sabes? Que es más de admirar aún, porque ya se trepa en 110, 115 grados, lo sé. Sabe que está fuerte, fuerte. Sí, lo que yo hice es que como tenía la membresía del gimnasio, pues por las tardes a veces, pues daba la trotadora. Me iba y cogí en trotadora, por lo menos, porque ahí, pues, el sol no me, la calor no me azota tanto. Pero con ti eso, allí, tú sientes la calor dentro del gimnasio, imagínate afuera, afuera no se puede entrenar. Sí, ¿no? Y cuando vas a hacer las repeticiones, tienes que hacerlas en la pista obligado, que eso es fuerte, con ese calor. Y con las piernas cansadas y con los ojos cansados, todo, porque si tú estás trabajando 10 horas de pie y estás durmiendo 4 o 5 horas al día, eso no es descanso, no tienes tiempo de recuperar, así que estoy 100% de acuerdo contigo en lo que dice, que si tú te dedicaras 100% al atletismo, tacho, harías unos tiempos mucho mejores de los que estás haciendo, que son muy buenos. Sí, sí, no, o sea, yo por lo menos yo para lo que yo hago, o sea, con el trabajo y todo, yo entiendo que los tiempos, para mí los tiempos míos no son malos, porque si en Puerto Rico tú buscas cualquier atleta y lo pones a hacer lo que yo estoy haciendo, te va a aguantar lo más dos semanas y te va a decir, mi hijo deja eso, que eso no, tacho, yo no puedo hacer eso, eso está muy fuerte. Y yo siempre he estado ahí con la disciplina, ahí, ahí, ahí. Sí, brutal, brutal, ¿verdad? Que te admiral y espero que sigas así, ¿verdad? Porque viniste a Puerto Rico, autoado, pero este año no fue medio maratón, fue 10 kilómetros y fuiste el primer autoadeño, te vi. Así que, ¿cómo te sentiste que todo el sacrificio que estuviste haciendo, todo lo que viste en el live que me contaste, todo tu sueño que era volver a entrenar, volver a ponerte ready para venir autoado a tu pueblo, con tu gente, llegar este, ¿verdad? Hacer el primer autoadeño en llegar a la meta, estabas con tu hija, he visto la foto, ¿verdad? Que quedó súper, súper brutal, que estabas con ella cruzando la meta, si no me equivoco. ¿Cómo te sentiste al lograr eso, que fue una gran hazaña? Mano, yo había vuelto en noviembre, fui en noviembre, ahora hay una carrerita a beneficio a los pacientes de cáncer y yo siempre uso esa carrera como fogueo, o sea, me gusta cooperar, ¿me entiendes? Por la causa, porque me gusta correr por la causa, pero usé esa carrera como fogueo y ese día en autoado me fue fatal, porque acá estaba bien frío y cuando llegué ese día de la carrera hizo una calor y me fue fatal, fatal. Pero nada, cuando vuelvo a Texas, acá en diciembre, en diciembre corro un 10 kilómetros y yo no me había preparado para 10 kilómetros, yo lo que había corrido era para 5 kilómetros y en las rutas se equivocan y me mandan por las rutas de 10 kilómetros y cuando ya yo voy por el kilómetro 5 por ahí, yo miro el geló y miro los que van en la bicicleta y el carro que va al frente y yo sé que ya yo voy mal, yo dije, párate, yo no veo la llegada aquí y el de la bicicleta me dice, tú vas a correr 5 o 10 y yo le comento, no, yo voy a correr 5 kilómetros y viene y me dice, Hacho, tú estás en la, te pusieron, vas en la ruta que no es y yo, ay, no puede ser y Gaby, yo vengo y me paré, ahí yo vengo y me paro y miro hacia atrás, a ver si veo la división pero ya yo le llevaba casi 800 metros a la división que cuando tú, aunque yo vire, no iba a ganar la carrera y yo, wow, y bueno, la frustración y me enojé y ahí me pasó el primer lugar de 10 kilómetros como 30 segundos después me pasó el primer lugar de 10 kilómetros y yo veo al hombre, yo, contra, el hombre está ahí y yo, pues vamos a salir a ver pues salí, seguí por ahí para abajo y ese día hice 35.02 creo que fue y yo me paré como 30 segundos, casi 40 segundos en lo que él me pasó, ese día llegué segundos y él me ganó como por 3 segundos él me llegó ahí y yo lo venía buscando ya y de ahí, pues ya de ahí yo sabía cómo yo estaba y brinco a brinco a la preparación hacia Utuado y ya yo sabía Utuado iba a ser 10 kilómetros por la situación que había pasado del puente por el huracán pero cometí un error que me puse a dar entrenamiento, mucha carga rápido y entrenar demasiado duro por la emoción y me lesiono entonces vengo, me lesiono pensaba yo que era el tendón de Aquiles pero no era el tendón de Aquiles era como en la planta y era por la sobrecarga vi un fisiatra y me dice que era la sobrecarga y merecés unos medicamentos y eso pero estuve casi un mes entero parado no pude hacer nada y estuve ese tiempo ahí y de ahí comienzo lo que es el gimnasio yo nunca había dado gimnasio en mi vida porque pues para los entrenadores de antes pues ellos no, la mayoría no creen en lo que es gimnasio pues ellos creen en subir cuestas, cosas así pero ya cuando tú miras el atletismo como está ahora mismo atletas europeos, atletas keniatas todos ellos están dando gimnasio ellos tienen su día de físico sí, eso es importante exacto sí, y pues comienzo lo que es gimnasio pero con el enfoque de fortalecer la lesión de que no me vuelva a dar y mano y cuando pues lo que daba era bicicleta gimnasio, bicicleta y cuando vuelvo a correr una fuerza y me gustó y de ahí de ahí sigo entrenando hasta Utuado y cuando llego Utuado pues imagínate en mi pueblo fue toda fue toda mi familia mi familia estaba allí completa allí fue donde yo te vi por primera vez te saludé para eso no te conocía Montalvo nos presentó y ahí te saludo nos habíamos visto nos habíamos visto pero no nos habíamos saludado eso fue un saludo de cinco segundos porque eso exacto exacto y de ahí pues toda mi familia y mano la experiencia otra cosa porque por más que yo llevaba ya acá retirado del atletismo llevaba como cinco años más tres más tres acá en Texas que la gente no me las personas de Utuado no me veían y contigo eso desde que salí la salida desde que salí que la gente me veía me gritaban vamos Utuado vamos Utuado imagínate más más cuando paso la primera y paso la primera vez por por donde está mi familia que me gritan este el muchacho el corazón se me agitó veo a la bebé y el corazón se me agitó ese kilómetro pasé en tres días ahí descojones el ritmo completo se fue súper rápido vamos para adelante la adrenalina y ahí yo dije ay yo mire el ritmo y yo no pate me tengo que controlar ya más adelante dedicarme las emociones y me aguanté un poquito y me dije ya por ejemplo pero ese kilómetro yo lo miro y yo paso salvaje pero bueno brutal de verdad que y quedaste entre los primeros diez también verdad overall si yo llegué yo llegué sexto y a todo esto yo yo llegué sexto sexto y a todo esto no es por pero yo me gané a muchos atletas que se quedaron corriendo o todo o sea llevan llevan su tiempo si llevan pegado que no se han quitado y yo solamente lo que tenía encima era un año de entrenamiento un año entrenándome yo solo porque yo me entreno yo solo ahora mismo si que ahora ahora me estás solo si yo soy mi entrenador y yo me entreno yo me conozco pues y yo llevo y ese año y esa vez me gané a corredores que ya que ya están me entiende que ya están corriendo que ya llevaban años corriendo si 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 que que no se han quitado que llevan años que están acá que conocen el clima que conocen la ruta que todo la diferencia es del cielo a la tierra que no tuvieron que montarse un avión para venir para acá sabe que es fuerte también el yela que afecta no te creas no y cuando cuando yo llegué a la recta del último kilómetro yo yo veía a lo lejos yo veía al al tercer lugar yo vi al cuarto y al quinto yo al al quinto lugar yo le yo le llegué bien cerca o sea yo lo tenía ahí yo yo me lo podía ganar pero yo como quería agarrar la bebé y llegar con la nena pues yo a mí no me no me importó ese lugar yo lo que quería era agarrar la bebé pero si yo cejaba como yo venía cejando yo me lo podía ganar en la pista sí sí porque tiene que al que no bueno los que son tutuados lo saben el que ha ido la carrera pero el que no lo sabe hay que dar una vuelta a la pista en la última es como 200 metros 300 metros por ahí claro claro porque entras como a mitad de la pista ajá y y mano y pues la emoción me entiende yo súper contento la gente tutuado el pueblo de uno pues emocionado con uno loco con uno pero pero mano sobre todo yo estaba satisfecho con mi actuación porque yo entiendo que me entiende para un año de entrenamiento coger 33 33 50 y pico pero yo iba para menos yo iba como para 33 40 y pico y y yo dije wow coger ese tiempo con un año de entrenamiento trabajando este la bebé porque la bebé estaba casi tenía como 4 meses estaba recién nacida tú sabes que uno o sea uno no duerme porque uno tiene que velar la bebé también y las bebés o se levantan en la madrugada te dañaron el sueño menos descansar y y hay gente que no sé tú por ejemplo que cuando le quitan el sueño no se duermen de nuevo ¿me entiendes? y yo si me levanto bien levantado no no me duermo exacto que eso afecta pero nada este que hasta ahí primer lugar en Utuado piensas venir de Utuado años ¿verdad? piensas venir este año el año que viene de nuevo sí voy a coger en Utuado otra vez el año que viene contigo contando con Dios la verdad contando con Dios espero que pase lo mismo que salte los primeros primeros dos años y que llegues de los primeros así contando con Dios también iré para allá mira te quería decir de la carrera que me dijiste que corriste allá que tú ibas con la mente que ibas a correr un 5K que eso afecta también porque si tú sabes que vas a correr el 10K tú vas más con calma ¿me entiendes? tú llevas un plan estratégico voy a correr a este paso en tal media aprieto sabes que eso te tiene que haber afectado también que si a lo mejor tú ibas con la si tú sabías que yo iba a correr el 10K a lo mejor ganaba sabes lo más probable ganaba porque si te ganó por 3 segundos lo voy a hacer ganado fácil ¿me entiendes? no, sí sí, yo salía yo salía a correr el 5 kilómetros o sea el regismo era para 5 kilómetros cuando yo veo que no era eso ahí es que yo me paro y yo vengo y pego a mirar para atrás a ver qué hago caminé como un par de segundos y al rato es que me pasa el de 10 kilómetros que le iba mucho más aguantado mira, entonces allá también corriste un ganaste un 5 acá en Houston ¿verdad? en Houston, Texas acá gané un 5 kilómetros en Kyle gané uno hace poco oh, que yo me sa yo me saque a ver sin Houston pero brutal, brutal este había me acuerdo que lo vi que que las personas que te apoyan que te auspician creo lo compartieron y lo vi ¿sabes? corriste sumamente bien también 16-8 corrí en esa carrera solo porque pues los demás aquí no hay así atleta cerca no hay atleta así élite que cojan con uno así que tú tú tienes que entrenar todo solo te entiendo entonces fuiste la semana pasada ¿verdad? la semana pasada fue al 5K del maratón de Chicago y quedaste en la quinta posición y no solamente eso el que quedó primera posición es un atleta olímpico que tiene 14-30 si no me equivoco en 5K ¿verdad? ¿cómo fue correr allí? bueno la experiencia única a mí primero estaba bien frío eso sí estaba frío este estaba frío pero sobre creo que habían sobre 5.000 corredores en ese 5K y y se y ha hecho lo más que yo estaba al frente pero cuando cuando uno miraba para atrás en la foto sale había un montón de corredores cuando me paro al frente este escucho que mencionan que estaba Juan Luis Barrio y Juan Luis Barrio para el que conoce un cogedor de 14 creo que tiene 14-30 14 bajitos y y en en 10.000 metros tiene 27 wow wow es más rápido en 10K que en 5K entonces sí y él y él era corredor naturalmente tener a corredor de términos con obstáculos cuando corrió cuando corrió olimpiada mayormente las olimpiadas pero pero está cuando yo escuché que estaba allí yo dije este es el hombre a seguir porque es el olímpico o sea que y así mismo él él ganó ganó la carrera yo estuve cerca siempre estuve atrás de él como hasta el kilómetro 2 ya del kilómetro 2 y un cambio gimnasio eso no fue hasta nosotros pero con ti eso experiencia brutal sí con ti eso pasamos bien duro yo pasé el primer kilómetro entre flaca creo que fue 3-1 y ese hombre nos llevaba como 5 metros que quiere decir que el paso como en 250 y pico y y el segundo kilómetro pasamos yo pasé entre 5 el paso ya nos había sacado un poquito más que quiere decir que el hombre iba como para 250 y pico todos los primeros kilómetros y mano súper bien nos afectó el viento en el en el kilómetro 3 al 4 el viento nos cogió en contra completamente y eso era correr contra el viento entonces por lo menos los primeros lugares pues ellos tenían por lo menos el carro al frente que le tapaba un poco el viento pero nosotros no a nosotros nos afectó un poco más el viento y y ese y él él corre 14 y pico y él hizo 15-15 allí que tú sabes que el viento estaba un poco heavy si eso es como una pared es como chocar con una pared peor que una cuesta a veces dicen en el viento pero brutal entonces quedaste en la quinta posición existe un tiempo increíble sabes que está como estábamos hablando estás en un buen momento debes seguir así pero no solo eso al otro día fuiste a ver el maratón y pudiste ver a la persona al corredor que ganó que corrompió el récord mundial con 2 horas y 35 segundos y le gritaste y te miró porque vi el video si al otro día mira no pensaba ir porque yo yo agarraba el vuelo a la yo tenía que estar en el aeropuerto como a la 11 por ahí 11 o 10 y pues y me le va y o sea tener que madrugar para ir a la carrera y yo voy o no voy mano pero pues yo dije contra no me quiero perder ese momento ya uno ahí y me le madrugué hice la maleta recogí todo yo dije pues de ahí salgo para allá y voy y voy a ver la carrera y mano cuando ese hombre cuando pasó por ahí ya ya yo lo vengo esperando ya yo lo vengo esperando cuando yo veo que pasó la curva que cuando pasan la curva ellos 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 pierden el balance porque esa gente va tan y tan duro tan duro y cuando pasa por al frente que yo le grito y y él me miro así como por un segundo muchacho imagínate me me emocioné y todo yo que te vea él él que sepa que tú le gritaste y claro y papi son atletas de otro nivel y van tú pasan por allí súper duro que tú juras que sí mano pero pero vi también a a Hassan vi también a Hassan sigue a la a Hassan vi a a creo que es vi a Gallerrop vi a a a Coner quien más Cayote viene Romero este Sí, Galarroba es americano. A Garrelob, Conner también es americano. Estaba John, también es americano, pero John los pisa a la ASI. Creo que estaba Tuga, creo que se llama, o Tura. Tura, un etíope, que también corre durísimo, pero llegó quinto. Imagínate ver esos atletas de ese nivel. Otra cosa. No, muchacho, y que corren durísimo. Viste historia porque presenciaste historia porque rompieron el récord mundial. Estuviste ahí en historia, pudiste verlo. Es una experiencia única que te lleva para realte tu vida. Porque en el 2023, a lo mejor ese récord, los récords están hechos para romperse. En algún momento a lo mejor lo rompen. Pero en este momento de la historia, el récord es él. Y tú pudiste estar ahí, ¿me entiendes? Que para siempre lo vas a tener en tu memoria. Una experiencia increíble. Y lo grabaste y todo. Es brutal, brutal. Es verdad que me alegro. Porque lo vi, vi tu video, rápido que te comenté. Este Como estamos hablando del maratón, quería preguntarte varias personas habían escrito esta pregunta, querían saberlo. Y tengo el placer yo de preguntarte, así que te la voy a hacer. ¿No te gustaría correr 42 kilómetros algún día? Mano, es que pienso. O sea, a yo estar en el maratón, a yo estar en el maratón me entró por la mente de que me gustaría intentarlo. O sea, porque es una carrera que siempre vas a estar acompañado. Porque hasta los que hacen dos horas treinta y pico, siempre van con gente. O sea, siempre vas con alguien al lado. Y uno dice, pues, uno no vas a estar solo. La mente no te trabaja tanto, ¿entiendes? Cuando uno va solo, pues. Pero mano, de me encantaría, pero es que es muy sacrificado. Entonces tendría, ya eso sería con el trabajo y entrenar. Hecho. Sí, sí. Ahora mismo por tu hora de trabajo está prácticamente imposible. Sí, mano. Prácticamente imposible porque es demasiado humillaje, ¿verdad? Que lo mejor es que sigas en lo que estás. 5K y 10K que te va sumamente bien y tienes, ya tienes la base. Sabes cómo hacerlo para continuar mejorando. Y o si no, quedarte en el mismo nivel que estás, ¿me entiendes? Que maratón sería como que un una nueva, ¿verdad? Inclusive, inclusive, mi carrera favorita, o sea, mi evento favorito, sí, es el medio maratón. Es donde, donde yo entiendo que yo corro mejor. Y siempre, y siempre lo he dicho porque puedo, como que puedo repetir, puedo repetir los 10 kilómetros. O sea, pasé, pasé en 30 y pico y puedo pasar en 30 y pico el otro y, o puedo pasar más rápido la segunda mitad. Y yo entiendo que para mí esa carrera, porque yo soy, o sea, yo siempre he dicho que soy un corredor, como que, como que caliento a mitad de. A mitad de carrera, te entiendo. Por eso a mí los 5 kilómetros me gustan, pero se me hace un poco difícil. Porque como es muy rápida. Sí, 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 te entiendo. Y en medio maratón, ¿cuál es tu marca personal? En medio maratón, no, pero es que medio maratón yo corrí cuando era, después de esa, yo hace poco, sí, hace poco vine a correr acá y lo hice de entrenamiento. Yo me fui a dar un fondo largo y cogí una 16, pero yo fui a entrenar con zapatillas de entrenar, con camisa, yo parecía un loquito. Y me fui y llegué, creo que llegué quinto, creo que fue, o sexto, y con zapatillas de entrenar y todo, y corrí una 16. Pero... Pero si tú, uno 16 ahora mismo en Puerto Rico es una buena marca, siendo entendido que en el Guatibirí cuando fue en medio maratón, uno diecis y pico te quedaban los mejores cinco. O sea, que con esa marca que tú hiciste ahí, en una práctica, si tú te enfocaras y lo hicieras, haces menos y quedas entre los primeros, porque es que los números no fallan, ¿entiendes? Sí, y, bueno, y a mí me gusta el medio maratón, pero como tal lo que digo, para maratón, para maratón, eso tendría que dejar el trabajo, o sea, tendría que tener un auspiciador grande que me ayudara, porque, y pues uno tiene familia, uno tiene responsabilidades que se le hace más, ¿entiendes? Uno tiene que pensar bien las cosas. Sí, no, claro, 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 te entiendo, te entiendo, no, ¿sabes? Tú lo haces, tu trabajo es lo más importante, tu familia, entrenar lo haces porque te gusta, y pues si puedes sacar del guito, le sacas, pero es más por el estilo de vida, ¿verdad? Por estar saludable, que se bajaste tus alibras que has aumentado, pero lo más importante es tu trabajo, eso, eso, eso está claro. Y la pasión, y la pasión, porque a mí, ¿me entiendes? Es un deporte que siempre, siempre me ha gustado, y... Seguro, seguro. Bueno, estamos terminando ya, quiero hacerte un par de preguntitas más, este... ¿Cuál es la próxima carrera que vas a correr en Puerto Rico, y en Estados Unidos? Me puedes decir si allá es primero o acá, ¿sabes? No importa. La próxima que voy a correr, me estaba preparando para Villalba, para el medio maratón de Villalba, pero... Pero era si no, si no conseguí un auspiciador, ¿me entiendes? Y entonces... Gracias a Dios, pues, conseguí un auspiciador que me costió el pasaje para... para Puerto Rico, para... Pero él me informó que quería que yo corriera el 5 kilómetros de los pacientes de cáncer, en Utuado. Oh, ok. O sea, que esa es la próxima hora, en noviembre. Sí, entonces él me... Primero me preguntó que si yo venía a correrlo, y... Pues le comuniqué la situación, y él me comuniqué, él me dijo que... Que me iba a ayudar, que me podía ayudar, para que pudiera ir en Utuado, y corriera en Utuado. Y, pues, gracias... Gracias a Dios, pues, me ayudó y eso, y la próxima que correría sería en el 5 kilómetros de los pacientes de cáncer en Utuado. Oh, brutal. Es en tu pueblo, el 5K, que la puedes correr súper bien. Sí, contando con Dios, que no te afecte el clima en esta ocasión, ¿verdad? Porque allá, ahora empieza el frío. Pero sí, sí, brutal, brutal. La verdad que me alegro por eso. Por eso te quería preguntar, para saberlo. Y en Estados Unidos, ¿cuál es la próxima que tienes planificado? Diciembre 4, si no me equivoco. Que fue la misma que me desviaron. Pero ahora no me van a desviar, porque ahora voy a coger los 10 kilómetros. Ahora voy a coger los 10 kilómetros. Ahora van a tener que... Ahora van a tener que guayar en los 10 kilómetros. Ahora van a ser obligados que... Sancho. Es que... No, y acá me han pasado unas cosas más más. Acá yo me perdí. Acá yo me perdí como en tres cajeras. Termino cogiendo de más. Pero ese... No las planifican bien, porque acá eso casi no pasa. Yo no sé, hermano. Es que... O no me miran. Porque, hermano, la cosa es que los números son diferentes. O sea, por colores. Claro, tienen diferente color, exacto. Color diferente. Tú, contra mano, tú ves el color. Sí, claro. Entonces, ese día al otro... Ese día se corre sábado. Porque acá mayormente corren sábado. Por la mañana. Y al otro día es el maratón de San Antonio. Oh, brutal, brutal, brutal. Sí, sí. Debe ser un maratón grande allá en el estado de Texas. Sí, no. Y vienen, vienen keniatas. Ganan, ganan. Los que ganan son keniatas. Pero... Sí, sí. Pero también se da bueno. Fíjate. Vamos, viene mucha gente. Bueno, y no me podía terminar sin hacerte una preguntita de Montalvo. Cuéntame alguna historia que tengas con él, con tu amigo, ¿verdad? Mi amigo también, este... Algo que tengas con él, este... Que si llegaste a entrenar con él, o... Yo sé que tú y él se mantienen en comunicación, ¿verdad? Para los entrenamientos y eso. Que tú le envías y se ayudan, ¿verdad? Se hablan mutuamente. Algo que alguna historia que no puedas contar de él. Mano, Montalvo. Montalvo, yo lo considero como un hermano. Montalvo, para el que no lo... Bueno, Montalvo, yo le digo piting. Sí, sí, sí. De cariño. Pero Montalvo fue tremendo atleta en sus tiempos. Sí. Uno de los mejores corredores también porque él corría potuado. Corrió para Jaiuya también. Mano, y siempre agradecido con él porque es de las pocas... Son de las pocas personas que yo siempre le escribo y siempre me aconseja. Siempre me busca cómo ayudarme. Este, yo le cuento los de mi entrenamiento y siempre estoy apoyando a uno. Y... Mano, y experiencias con él. Un montón porque es que yo me pasaba con él a cada rato. Sí, compartí mucho, compartí mucho. Compartí a nos mucho y... Y Mano, y todo el mundo sabe, o sea, los que lo conocen, saben la gran persona que es. Saben que... Humilde siempre... Nunca... Nunca tiene... ¿Me entiendes? Nunca tiene que hablar más de alguien. Siempre... No, no, no. Siempre es súper bueno. ¿Sabes? De la iglesia y... Le gusta ayudar a los demás y siempre está apoyando, tú sabes, a los atletas y a toda su familia y a los amigos. Esa es la verdad. Él es así. Una buena... Si fuéramos a describirlo, lo podríamos describir como una buena persona. Exacto. Estoy pensando... Estoy pensando en una experiencia, man. Estoy pensando en una experiencia con él, pero no me acuerdo. Pero yo sé que hay. Si no, piensen, en otro momento si hacemos otro video, lo dice seguro, claro. Te la cuenta a ti, te la cuenta a ti. Me la cuenta, me la cuenta, claro. No puedo terminar sin dejarles saber a todas las personas que nos están viendo que... Que mi arreglo personal siempre, siempre, siempre es brindado por Valveria Bainorber en Arecibo, Puerto Rico. Les dejo el numerito en pantalla. Ustedes le pueden escribir. Ellos trabajan de martes a sábado, comenzando a las 9 de la mañana. Bueno, Charlie, mano. De verdad que te doy las gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Siento que quedó sumamente bien. Te debo ser mayor de los éxitos. Para cuando, verdad, en todas tus carreras, en noviembre, si me puedo dar la vuelta por allí, aunque sea la corro con calma, si no la corro bien, sabes que cuentas con mi apoyo siempre, hermano. Y para eso estamos, para ayudar, verdad, a este gran deporte que yo también amo, que es el atletismo, que no le dan mucha cobertura, que son, verdad, le han dado tanta gloria a Puerto Rico, muchos atletas, y no, la gente no, 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 sabe, no, no hay, no hay prensa, no hay fuentes de información que lo cubran como merece, porque son, ustedes se fajan demasiado para, verdad, para la compensación tan poca que reciben, deberían recibir más porque es un entrenamiento sumamente fuerte. Y, nada, de ser mayor de los éxitos, tú eres una persona joven todavía, que tienes un futuro brillante por delante, que todavía puedes correr, sabes que Luis Coyazo corrió hasta los cuarenta y pico años y batallaba, que así que tú puedes hacer lo mismo. Y, no, y te quiero agradecer otra vez por tenerme en tu página, este, quiero, no me quiero ir sin agradecerle primero a mi esposa, porque, pues, siempre es la que, la que me está ayudando y siempre está ahí dándome el agua y todo. Este, segundo, pues, agradecer a mis oficiadores, Enfoque Juventud, este, la rumba, la rumba al restaurant en Sportball, que fueron los que me ayudaron hace poco, este, hermano, y nada, agradecido con todo y con todas las personas que siempre me apoyan y siempre están ahí pendientes a uno. Claro, eso es importante, eso es importante porque la familia es sumamente importante y los oficiadores que te ayudan, claramente también, Sacho, que puedas venir acá a tu pueblo a correr, eso está brutal. Pero nada, mi gente, gracias a todos por verla. Ahí, este, nada, espero que la disfruten, la compartan y, nada, gracias a todos.